Luego del asesinato de Alejandro Arcos, quien era alcalde de la ciudad de Chilpancingo en Guerrero, el senador Félix Salgado defendió a su hija y gobernadora Evelyn Salgado, asegurando que no existe ingobernabilidad en dicho estado. En entrevista con medios, el legislador de Morena afirmó que la mandataria estatal es honesta y la calificó como muy chambiadora, además de que destacó de que ya está trabajando con la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer el móvil del asesinato del alcalde de Chilpancingo y dar con los responsables. Aquí lo que quiero decir es que las autoridades, concretamente las fiscalías, son las encargadas de indagar, investigar, detener y castigar a los responsables. También desmintió que la gobernadora no le haya contestado el teléfono al alcalde cuando este le realizó una petición de ayuda y afirmó que no es verdad que su hija haya abandonado Chilpancingo, pues vive y despacha en esa ciudad. No es cierto eso. La gobernadora está en todos lados, está en territorio. Ahorita pues ya ves que atacó el huracán Otis y ahora John y anda en todas las regiones. Ahorita mismo está en la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco. Ella está donde tiene que estar. Respecto a la violencia que se vive en Guerrero, reconoció que el Estado se encuentra en una situación difícil. Sin embargo, subrayó que no ve necesario que se envíen más elementos de la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina, porque lo que se requiere son más recursos económicos para los habitantes y para restablecer el tejido social. Finalmente dijo que el proceso de pacificación del Estado es lento, pero que va hacia el camino correcto y que para resolver el problema se tienen que atender las causas que originan la violencia.